Quevedo versus Mora, ¿con cuál te quedas? Que propio hielo, no puedo evitar empezar cuando te jalaba del pelo Te amarro si te veo suelta una vez más En los males de tu cuerpo yo quiero navegar ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Estoy no your way ¿Y si me llamas? Le llegué volando en la Mercedes ¿Con cuál te quedas? Comenta y sígueme, sígueme